¡Hola y bienvenidos a un episodio más evolutivo que nunca de ciclismo evolutivo! Y es que hoy vamos a conocer nuestro entorno, nuestro terreno de juego, o como dice el título del podcast, sobre esos 10 metros más allá del borde de la carretera que abarca nuestra vista. Y es que al final, como en cualquier otro deporte, si no conocemos dónde estamos jugando, no vamos a conocer nunca la realidad de nuestro deporte. Y es que esto, siguiendo similfutbolístico, sería similar a ser fanacérrimo de Real Madrid y no conocer nada sobre el Santiago Bernabéu. El ciclismo es el mejor deporte del mundo, seguramente porque se practica en el mejor campo de juego del mundo. Y vamos a aprovechar estos momentos veraniegos para hacer un episodio diferente, donde no vamos a hablar estrictamente de ciclismo, sino del entorno en el cual se realiza. Y sin duda, una de las principales cosas que llaman nuestra atención al levantar la mirada del ciclo computador es el paisaje. El paisaje, en España, es una interacción entre el ecosistema y la mano del hombre. Contamos con bosques, llanuras, campos de secano y de labor, montaña y desierto. Y aunque comúnmente cometemos el error de pensar en los bosques y en las montañas como los paisajes ideales, en realidad todos los tipos de paisajes y hábitats naturales con los que contamos tienen el mismo valor natural y debemos protegerlos por igual. Como decíamos, el paisaje ha sido modificado por el hombre, lo cual ni es bueno ni es malo, simplemente es. Se calcula que antes de la Edad Media, aproximadamente las tres cuartas partes de Europa estaban cubiertas por superficie boscosa. Todas las civilizaciones han usado productos del bosque para su interés. Sin embargo, a partir de la Edad Media, su uso se hizo un poco más acusado e insostenible. Sin embargo, fue en el siglo XIX y a principios del siglo XX donde nuestros bosques fueron diezmados. La armada y la construcción de traviesas para los trenes hicieron que a lo largo del siglo XIX muchos de los bosques españoles dejasen de tener árboles. Por suerte, también gracias a la conciencia social de nuestros antepasados, tuvimos grandes repoblaciones que hacen que hoy tengamos la cantidad de masa forestal que hoy tenemos. Y es que si lo miramos a nivel de países, España es de los pocos países del mundo donde su masa forestal ha crecido en el último siglo, principalmente porque estábamos en una situación muy negativa. La mayoría de bosques que hoy tenemos son bosques repoblados, seguramente por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Ellos no llegaron a ver el resultado final de los árboles y los bosques que plantaron, y sin embargo lo hicieron por nosotros. Quizás sea una lección que tengamos que aprender cuando nos toca ahora a nosotros proteger a las generaciones que vendrán después. Creemos que los sitios con más valor biológico y forestal son las montañas, simplemente porque vemos que las montañas tienen bosque. Sin embargo, las montañas no son más que el único reducto que hemos dejado a la naturaleza. Las tierras más fértiles y llanas de los márgenes de los ríos fueron las primeras en ser ocupadas por el ser humano para la agricultura. Poco a poco, y mediante el aprovechamiento de las zonas más habitables, más fáciles, las más llanas, fuimos relegando solamente a los animales y a la naturaleza que antes estaba en las zonas más escarpadas, en las montañas. Las zonas realmente más pobres y con menos posibilidad de conseguir alimento. Pero las únicas que también por eso se salvaron del uso del ser humano. Para la naturaleza de un país que ha perdido tanta y tanta naturaleza a lo largo de su historia. Y un país que fue un bosque hermoso, infinito. Un bosque del cual nos apeaba una ardilla, gloriosa ardilla, viajando desde el Pirineo hasta Gisaltar. Hemos perdido, amigos míos, un bosque inmenso. Un bosque que hubiera podido cubrir hectáreas y hectáreas a lo largo y a lo ancho. Tardaremos decenios, quizás siglos, en recuperarlas. Todos y cada uno de los españoles tenemos la obligación de preocuparnos por el tema de los unicendios forestales. Desde todos los ángulos, desde todos los medios de información, hay que llevar a cabo una mentalización del ciudadano español. Fuimos hace dos mil años un bosque infinito. Vamos a ser alguna vez un desierto. Vamos, amigos míos, camino de ser un desierto. Hasta los niños del bachiller saben que el bosque produce el oxígeno que respiramos. El bosque es el más importante responsable del clima. Donde hay bosques, llueve más. Los calores no son tan rigurosos. El bosque sujeta con sus raíces las tierras fértiles que, de otra manera, como pasa en tantos lugares de España, las aguas de la lluvia se llevan al mar. El bosque nos da codijo placentero en los días de descanso. El bosque nos proporciona madera. El bosque incluso nos cubre con el más tibio y quizá el más dramático de los cofres el día en el que ya dejamos de vivir. El hombre está ligado al bosque desde el oxígeno que respira hasta la caja en la que va a descansar debajo de la tierra. Siguiendo con el repaso de nuestra mirada, una vez levantamos la vista del ciclocomputador y vemos el paisaje, la vista se nos puede ir hacia los árboles o hacia los bosques. Los árboles, sin duda, son uno de los seres vivos más infravalorados del planeta Tierra. Los árboles son nuestro antítesis necesario para la vida. Y es que si nosotros usamos o necesitamos oxígeno y producimos CO2, ellos son capaces de hacerlo al contrario y darnos el tan preciado oxígeno. Solemos pensar, quizá por desconocimiento de los sistemas naturales, que ya lo conocemos todo y sin embargo los árboles son mucho más que esa mancha verde que acompaña a la carretera y hay muchas cosas de ellos que aún desconocemos. Lo primero es que no todos los árboles ni todas las plantas son iguales y cada una cumple una función diferente y necesaria. En España contamos principalmente con dos géneros, que es lo más común que veis en las carreteras. Por un lado los extendidos pinos, tan usados en las poblaciones forestales y tan necesarios, pues sin ellos los bosques yermos seguirían estándolos. Y por otro lado los kerkus, las encinas, los arcornoques o los que seáis del norte, los robles y las hallas. Los bosques siempre han sido el terreno de las brujas, de las hadas y de los dragones y es que en realidad guardan aún secreto que no conocemos. Hace poco que se descubrió que los árboles están conectados. Árboles y plantas se comunican entre sí mediante una red subterránea de micorrizas, o sea hongos, que unen sus raíces. A través de ellas son capaces de traspasarse recursos vitales como carbono, agua, fósforo o nitrógeno, pero también se ha visto como comparten información más compleja sobre los estresores del ambiente. La doctora Susanne Simard ha descubierto que los árboles juegan distintos roles dentro de esta red subterránea. Los árboles más grandes y viejos, conocidos como árboles madre, son los que están más conectados con el resto y ayudan a los demás con el traspaso de recursos vitales a los árboles más jóvenes. Pero estas conexiones van un paso más allá de lo que creíamos comprender. Por ejemplo, en unas investigaciones recientes, unos científicos han descubierto cuando se generaba un estrés a un árbol conectado a la red de micorrizas, en este caso mediante la aplicación de unas larvas que se comían sus hojas, este árbol y el resto de árboles que estaban conectados a él generaban una serie de enzimas para sobreactivar el sistema inmune del árbol y estar más fuertes, como por ejemplo la producción de resina y de compuestos tóxicos para estas larvas. Mientras, se vio que los árboles que estaban aislados mediante bolsas, aislados del suelo y de esta red de micorrizas, no mostraron cambios metabólicos de ningún tipo y quedaron mucho más susceptibles al posible ataque. Como veis, los árboles se avisan entre sí mediante una red de señales que en muchas ocasiones no podemos entender, simplemente porque no las conocemos. La doctora Simar remarca, si perdemos estos árboles más viejos, por una sequía, por ataques o porque los cortamos, toda la red puede colapsar, porque son los nodos centrales del sistema. Muchos árboles son potencialmente inmortales, lo cual significa que no tienen un programa de senescencia. Colocad un árbol en las mejores condiciones posibles durante toda su vida y ponedlo de manera escrupulosa al resguardo de todos los ataques, todos los peligros y todos los contratiempos que puedan ocurrirle. Mientras se le aseguren buenas condiciones, permanecerá vivo y continuará creciendo. ¿Qué es un programa de senescencia? Pongo el ejemplo del ser humano cuya senescencia es bien conocida por ser la mejor estudiada. Nosotros tenemos 26.000 genes, es decir, partículas hereditarias que son responsables del color de nuestros ojos, del aspecto de nuestro pelo, de nuestros caracteres físicos. Al principio, para un niño, funcionan todos estos genes, están todos activos, y conforme pasan los años, los genes se extinguen como velas sobre las que se pone un capuchón. Esto se llama metilación. Conservamos nuestros 26.000 genes hasta nuestro último aliento, pero el número de genes activos disminuye. Colegas españoles de la Universidad de Oviedo han demostrado recientemente que esto no pasa de la misma manera entre los árboles. Durante el año, desde la primavera hasta el invierno, tienen lugar estas metilaciones. Pero en la primavera siguiente, cuando se abren las yemas, se produce una desmetilación total, y el árbol tiene de nuevo todos sus genes activos, tan numerosos como cuando era joven. Si seguimos el camino de la mirada después de fijarnos en el paisaje y en los árboles, quizás lo hagamos en los suelos. Los suelos, la tierra, es el origen de la vida, el origen de todo lo demás, y como siempre caemos en el error de simplificarlos demasiado. Seguramente porque no llegamos a comprenderlo en toda su totalidad. Es importante destacar que cuando el suelo desaparece, el suelo fértil, desaparece todo lo demás. La pérdida de suelo seguramente sea uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y es que cuando un suelo fértil desaparece, tarda millones de años en volver a crearse. Los suelos, aunque parezcan simples, se componen principalmente de tres elementos. Uno es la materia inorgánica, los minerales. Otro es la materia orgánica, como el humus. Y un tercero es la vida. Los suelos están llenos de microorganismos y también de pequeños insectos e invertebrados como lombrices, que generan la serie de reacciones necesarias para convertir la materia inorgánica en orgánica y para permitir que lleguen los nutrientes necesarios a las plantas que viven en ellos. El empleo abusivo de pesticidas, insecticidas y herbicidas responsables de la pérdida de la vida de estos microorganismos, está dentro de las bases de la pérdida también de fertilidad de los suelos. Cada vez necesitamos más fertilizantes y abonos para conseguir la misma cantidad de alimento. Siguiendo el camino de la mirada, puede que, tal vez, nos encontremos con un animal salvaje. La verdad, que siempre me ha fascinado su vista, y creo que a la mayoría de personas también. Quizás es porque tienen la libertad que nosotros ansiamos. quizás es el hecho de ver un ser vivo tan perfectamente adaptado al medio en el que vive y haciendo aquello que está diseñado para hacer. Pero en cualquier caso, las especies de animales nos generan un interés especial. Solemos prestar especial atención a las más famosas, los quebrantahuesos, el águila imperial, el lobo, el oso, el lince, especies que están amenazadas y casi en peligro de extinción. Pero no nos deberíamos olvidar de otras especies igualmente, si no más, amenazadas a las que no hacemos caso y muchas veces por ignorancia y omisión condenamos a la extinción. En especial, multitud de especies relacionadas con los hábitats de los ríos, las riberas, la costa y las estepas y que por la simple degradación de su hábitat estamos condenando a una muerte más pronto que tarde. Su problema principal es que su hábitat entra en conflicto con el interés económico humano. Sin embargo, tienen tanto derecho o más que nosotros aprovecharlo puesto que ya estaban ahí antes. ¿Y qué podemos decir de la ave? Estos auténticos dragones vivientes. Aquí no se le han puesto los pelos de punta cuando un águila se une de compañera a su entrenamiento. Buitres, águilas, aguiluchos, córbidos, todos pendientes de nuestro paso por su medio, todos vigilantes a ver qué hacemos. Y qué decir también, por supuesto, de los pequeños pajarillos que ponen la banda sonora a cada uno de nuestros entrenamientos. La banda sonora de nuestros caminos son simplemente mensajes codificados para que los pueda descodificar. He aprendido a interpretar los mensajes de la naturaleza. Los animales se comunican entre sí mediante mensajes fáciles de entender. El celo, la búsqueda de contacto, miedo, alarma, hambre. Pero para quien se para a escuchar hay otros mensajes más útiles. En estas tres últimas décadas, por ejemplo, el ruido se ha expandido por los campos como un telón de fondo que todo lo tapa. Cada vez más carreteras, maquinaria agrícola, vías aéreas ensucian el paisaje sonoro. Los paisajes más limpios suenan más lentos, en lugares más escondidos a horas más introspectivas. El elenco también se ha empobrecido con la caída de las poblaciones de los intérpretes más comunes. La triple nota del acuadorní, por ejemplo, o el arrullo de las tórtolas ya solo se escucha con la mitad de frecuencia que entonces. En los bosques del norte, los urogallos se aproximan a la extinción. El parloteo continuo de las alondras es cada vez menos denso en los campos de labor. La subida generalizada de las temperaturas empuja a las aves por las montañas, modifica las fechas de llegada de las aves migrantes. Como síntoma, en algunas zonas, el canto reseco de las chicharras sube ladera arriba, por los cada vez menos frescos bosques de montaña. Pero, pese a todo, los ciervos siguen berreando al comenzar el otoño. Unas semanas después, las grullas llegan trompeteando por los puertos del norte, anunciando que el invierno no es una estación tan mala. Los patos chapotean en las aguas quietas de las lagunas y, en los rincones más retirados de la noche, el aullido de los últimos lobos, supervivientes a ultranza, seguirán estremeciendo a los que disfrutamos con la escucha de la naturaleza salvaje. Más de 35 años, fragmento del libro El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España de Carlos de Ita. Siguiendo el recorrido de la carretera, seguramente, tarde o temprano, debemos con un camino o quizá con una puerta que nos impide pasar por ese camino, el cual es un tema muy complejo puesto que, si bien hay puertas totalmente innecesarias, y que atentan contra el derecho constitucional de libertad de tránsito y de disfrutar de la naturaleza, también, en otras ocasiones, se hace simplemente por la protección de ésta. Recientemente, hemos tenido algunas polémicas por la prohibición de tránsito de bicicletas de montaña en algunos senderos y, muchas veces, también, como digo, por desconocimiento, nos enfadamos por cosas que, quizás, si lo comprendiésemos, las veríamos lógicas. Y es que, como decía antes, las montañas y las zonas más recónditas se han convertido en el único refugio posible que les queda a muchas especies amenazadas de flora y de fauna. Cuando se prohíbe el tránsito de bicicletas, muchas veces tenemos que pensar que no es por molestarnos directamente a nosotros, sino por proteger, por ejemplo, esa planta que vive muchas veces en los bordes del camino por el que transitamos sin querer o esa especie que nidifica en los árboles cercanos al camino y que cuando ve mucho ruido o mucha gente es incapaz de hacerlo y acaba por hechas por tierra a su progenie y desapareciendo. tenemos prácticamente todo el país para pedalear pero debemos saber que hay ciertas zonas que no son nuestro territorio y que al igual que no pedaleamos por encima del sembrado de un agricultor tampoco deberíamos hacerlo por los últimos rincones que les quedan a algunos seres vivos para seguir existiendo. Además, ya lo sabéis, no todo el mundo que viene a la montaña es igualmente respetuoso con ella y es que ya sabéis lo que pasa no es lo mismo la persona que ama de verdad la naturaleza y que trata de dejarla tal y como estaba sin que parezca que ha pasado que aquellas personas que dicen que les gusta la naturaleza el campo o el monte pero en realidad lo que quieren es aprovecharla y en muchas ocasiones no les importa dañarla. Hay alguien que ha llamado a la nuestra así como se habla de la cultura de la piedra de la cultura del bronce o de la del bronce de la cultura del hierro hay alguien que ha llamado a nosotros a esta a la nuestra la cultura de la basura la cultura de los desperdicios verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado porque hay quien más optimista nos llama la época del átomo la época del automóvil la época del petróleo pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas de todas las otras culturas lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir incluido el alcohol y otros estimulantes no cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura y después de recrear la mirada en todo esto quizá la levantemos y veamos a sus majestades las montañas las montañas tienen algo mágico y nos han fascinado desde el principio de los tiempos no hay más que ver cómo las buscamos en nuestras rutas pese a la dificultad que entrañan y quizás se deba a que como todo el mundo sabe son el refugio de los dioses el monte olimpo en grecia era el hogar de los principales dioses del panteón presidido por Zeus estos mismos dioses crearon por ejemplo los pirineos el origen de la palabra pirineo proviene del griego piros que significa fuego y neo nuevo y por qué alguien iba a llamar fuego nuevo a una montaña en que la nieve y el hielo dominan el paisaje pues bien antes de que éstas se formaran y ascendieran a las alturas una inmensa llanura cubría el paso entre lo que hoy es España y Francia en el valle se encontraba Pirenés una ninfa del bosque hija del rey Tubal allí compartía espacio con otros seres mitológicos como Gerión un gigante al que rechazó pues su corazón era de un único hombre Hércules al no ser correspondido Gerión entró en cólera e incendió el valle matando de esa manera a Pirenés los gritos de auxilio de ésta no sirvieron de mucho puesto que cuando Hércules acudió en su ayuda era demasiado tarde sin embargo el héroe griego quiso darle sepultura en algún punto entre el valle de Benasque y el valle de Arán piedra a piedra el hijo de Zeus construyó un mausoleo gigante hasta crear la cordillera que hoy se conoce como Pirineo aunque una de las explicaciones más bonitas y plausibles sobre por qué nos gusta subir a las montañas nos las daba a Juan Toribari en el podcast que le hicimos este hombre escribía gracias montaña por haberme dado lecciones de vida porque fatigado he aprendido a gustar el reposo porque sudando he aprendido a apreciar un sorbo de agua fresca porque cansado me he detenido y he podido admirar la belleza de una flor la libertad de un vuelo de pájaros o respirar el perfume de la sencillez porque solo sumergido en tu silencio me he visto en el espejo y hasta espantado he admitido mi necesidad de verdad y de amor y añade porque sufriendo he saboreado la maravilla de la cumbre percibiendo que las cosas verdaderas aquellas que llevan a la felicidad se obtienen solo con fatiga y quien no sabe sufrir nunca podrá entender muchísimas gracias Juanto muchísimas gracias a todos los que sabiéndolo y no sabiéndolo habéis participado en este podcast espero que realmente este podcast os haya gustado os haya conmovido y os sirva para disfrutar mucho más de vuestras salidas en bici y también para que nos ayudemos entre todos a proteger lo poco que queda yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo nos escuchamos en el próximo episodio Ciclismo Evolutivo